¿No se ve? ¿O no se ve? Creo que sí. Vamos a la biblioteca, chavales. Uy, que mañana tenemos examen de membrana. Y vamos a estudiar. ¿Verdad, Estefanía? Hace calor, ¿eh? Hace calor. Ya, yo estaba lloviendo. Qué calabria es de tiempo dudoso. Inestable. Inestable. Como la universidad, más o menos. Tiene una entropía positiva. Me tira, me tira una energía libre de ching. O sea, que no es espontáneo. ¿Cómo nos está cundiendo el estudio? Bueno, nos vemos. Mamá, te quiero. Bueno, mamá, papá, nos gusta esto. Bueno, yo también, a las demás de la familia. A ver, Mondi. Pero, Mondi. Hermano, a ti no.